¡Aquí los mimos son de acero, de sangre y de dolor! ¡Apuntad bien! ¿Cómo pensáis sobrevivir en el bosque mágico con esa actitud? Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. ¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles? ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! ¡Ay de quien beba la sangre del último unicornio! Pues se convertirá en ser hermoso y eterno. ¡Gordy! ¿Tú crees que yo seré el elegido? Sí, Azulín. Seguro que sí. Tienes que ser bueno, hijo. Tienes que ser el mejor. ¡El sagrado corazón, mi mozo! ¿Qué has hecho? Mirad bien, hijos. Fijaos contra qué luchamos. Hay que tener fe. Nosotras somos el bosque y moriremos con él. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡No! Tienes que ser valiente. Te quiero. Corazón mimoso para ti. Corazón mimoso para ti también. Corazón mimoso para ti.